qué tal nos encontramos en el estadio de león fútbol club en guanajuato méxico donde cubillas jugó sus mejores partidos en el mundial de méxico 1970 casi 50 años más tarde otro peruano le está rompiendo su nombre el mediocampista pedro aquino hola qué tal cómo están mi nombre es pedro aquí no y juego en león así que vivo me encuentro en león guanajuato les presento un poquito de lo que es león no qué es lo que estás aprendiendo en esta ciudad bueno la verdad que méxico es muy bonito la verdad que tienen sitios muy bonitos donde yo me encuentro que león guanajuato es una ciudad muy muy linda buenas personas la verdad que creo que león me está enseñando a qué pueda seguir creciendo como futbolista y como persona no y más más bonito que ahora tener un una barbería acá en león que es un negocio muy importante para mí y la verdad que eso es lo que me está dando no me está enseñando a ser una persona de negocios una persona de que quiera quiere crecer bueno pedro y cómo te sientes estar acá en el estadio donde jugó cubías no la verdad muy bien la verdad que recién me enteré cuando recién llegué acá a león recién me enteré que cubías había jugado acá así que para mí es algo un orgullo no un orgullo de haber tenido un peruano que es ídolo en perú aquí en el estadio donde ahora estoy jugando no y la verdad me siento muy feliz muy contento la verdad el seguimiento de todo mi compañero el comando técnico de la dirigencia en general del club ha sido muy muy bueno para mí para mi adaptación ha sido muy muy rápido y la verdad que nada me siento como en casa me siento como si lo conocieras de mucho tiempo y me siento la verdad feliz acá no y la verdad que la liga acá es como que más un poco más rápida es un poco más más intensa el ritmo de juego y la verdad que eso es la diferencia de perú no pero después lo otro casi igual es todo siempre me gustó la pelota siempre bueno a veces me compran carritos y para navidad me regalan carritos y eso pero siempre mi mamá o mi papá me regalaba una pelota y con esa pelota yo todos los días jugaba en la casa jugaba ahí que le rompía las cosas a mi mamá y a comprar con la pelota o sea siempre siempre era toda la pelota no me tocó una afición muy tranquila la verdad que siempre está apoyando al león están siempre en las buenas y en las malas y nada yo creo que todavía les debo un poco no yo creo que yo vine acá a campeonar a pasar liguilla y todo pero no se pudo dar esperemos que el otro torneo se pueda dar y dejar bien en alto el club león y mi nombre acá no yo quería estar en el mundial pero quería jugarlo no quería solamente ir y a ver qué pasaba y gracias a dios pude jugar puede jugar la gran no 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 fue quizás muy bien pero la experiencia estuvo muy buena la verdad algo algo que no se puede explicar no algo muy bonito estar en un mundial en rusia es algo la verdad de otro mundo se podría decir no muy feliz por el gran amor que tiene a nuestro que detienen a nuestro país y la verdad que muy orgulloso que que ellos se sientan también peruanos y a pesar que algunos no viven ahí no ya no están radicando en perú están trabajando en otro lado en otro otro país pero siempre están atentos de nuestro país no y la verdad el respeto que tienen con toda la gente no de otros países como siempre digo no cuando uno trabaja entrena de la mejor manera en su club donde esté jugando a la hora que te toca con tu selección dar todo por tu selección yo creo que ya cuando te pones la camiseta de perú ya tienes otra sensación tienes otro no sé te da más fuerza te da más poder no sé de tener la camiseta de perú la verdad es algo muy bonito y también la confianza del proceso de areca de mi profesor de acá de león eso me está ayudando a mí a crecer como futbolista y como persona no rivalidades no hay hay una hay una competencia muy sana entre renato yosimar yo cartagena podría también ser sergio peña la verdad que ya lo el último la última palabra que tiene es el director técnico no creo que todos estamos preparados para para estar en el once yo creo que no hay suplente todos somos titulares y la verdad que con el trabajo con los partidos que se esté dando ahí el profe verá quién es titular o quién podría jugar no pero creo que todos estamos preparados para para esos partidos no cuando llego a perú la verdad que me siento muy muy feliz muy contento no la verdad llegar a mi barrio es algo que es algo que me hace me hace traer muchos recuerdos bonitos que que tenía de muy de muy niño y el cristal el sporting cristal no ese también es mi según mi tercera casa podría decir cuando voy a perú es mi tercera casa la verdad que ya me reciben muy bien yo estoy muy feliz ahorita que estén como estén ahorita la verdad la verdad como te digo soy pinche de cristal y la verdad que ahí ahí me pienso yo retirar cuando ya haya hecho algo por por europa y y en todo el mundo no ahora bueno van a conocer un poquito lo que es la ciudad de león acá tienes unas admiradoras que están esperando bueno ella mi esposa caterine fernández qué tal cómo está bien este tú también me voy a meter pero no jugabas volé para el cristal verdad sí y qué pasó eso fue tu mejor mate lo dejé bueno eran razón a mi familia mi hija y mi esposa ya y cómo te sientes estar acá ahora con con pedro como un futbolista internacional primero bueno ya en el segundo club acá en méxico bueno me siento muy feliz porque siento que él está cumpliendo sus sueños de muy pequeño y sé que el apoyo en eso que es lo más importante ya te acostumbraste aquí verdad con la comida rica sí sí bueno te cocinamos peruanos ahí están sus papás acá están que nos engrían bastante pero igual cocinamos peruanos nos acostumbramos mucho el picante que hay aquí excelente y nos van a enseñar el negocio que tienen por acá así es así es así que vamos entonces bueno siempre me bajo yo por ejemplo hay muchos quizás de mi compañero que están apurados y se van pero yo siempre me bajo a a quizás también mostrarle la humildad las ganas que yo tengo para para con ellos para yo firmar un polo que no me dura más de 10 segundos 20 segundos primero cada polo así que siempre siempre soy así no así que eso de eso me caracteriza la humildad que te parece acá a pedro jugando acá para la fiera la verdad que mucho me está ayudando también en méxico me está ayudando muchísimo él la idea de juego y quizás a veces también la idea de los entrenamientos y todo eso pero como como digo siempre yo la verdad que mi sueño es estar en europa y y quizás allá en europa quedarme por muchos años no la idea acá no es quedarme por tantos años pero si sea así se sea así bienvenido sea porque me siento a gusto también pero la idea es irme irme a europa no con los mexicanos muy bien muy bien también a nosotros no sólo hay mexicanos y no hay colombianos chilenos así que nada nos llevamos muy bien y bueno peruano con mis compañeros peruanos y también lo llamo muy bien como te digo soy soy bien amiguero me gusta quizás siempre estar a veces en la chacota cuando se tiene que estar y cuando se trabaja se trabaja no es una lío donde todo el mundo te ve no te puede eeuu te pueden ayudar en europa la verdad que te ve mucho muchos países entonces estás más a que te puedan llamar a otro equipo de europa no como te trata la ciudad no la verdad la ciudad es muy bonita la verdad como como decía la ciudad más bonita que puebla donde estuve yo el año pasado no hay mucho tráfico es un poco o sea hace un poquito el por el semáforo pero no hay mucho tráfico la gente muy buena la gente es noble acá así que nada la verdad me siento a gusto y más que si se siente a gusto mi esposa y mi hijita de la verdad yo me tengo que sentir a gusto también no bueno pedro y acá ya en tu fase empresarial de la cuenta cuánto tiempo tienes en esta barbería bueno ya creo que vamos a cumplir un mes y vamos a estar yendo está yendo muy bien no estaremos que siga que siga yendo 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 así no que tal que como tú eres hincha también de la fiera y aquí no claro sí que te vas a hacer ahora un corte simple te vas a tatuar algo ahí no te vas a tatuar algo ahí no te vas a tatuar algo ahí no te vas a tatuar muy bien y acá compañero como estas ah que tal muy bien también sigues al club y todo eso claro que sí como te gusta el juego de pedro ah excelente el dueño de la media cancha y por qué vienes acá para conocerlo al también en persona verdad en parte y a cumplir apuestas a cumplir apuestas se va a peinar como vidale se va a peinar como vidale ah se va a peinar oye perdió la apuesta bueno él es chilena y el jugador también así a ver que venga por favor cómo estás amigo muy bien gracias qué tal mira esta pregunta tiene que ser de ley cómo te sientes estar con responsable acá en los dos goles todo queda en el campo de fútbol sí obviamente que hay algo que queda dentro de la cancha pero muy feliz por él porque está haciendo un pilar fundamental en la selección de Perú y como es mi compañero y amigo espero que le haya muy bien a él si quieres pronósticos para la copa américa o lo dejas ahí nomás no lo dejo ahí hay que mantenerlo ocupadito a pedro para que no sea peligroso en el campo mi hermana ah mira mi hermana la que está encargada acá hola cómo estás qué tal ella es la que está encargada acá en lo que es este la administración y también el cómo le llaman es un trabajo es un trabajo de familia no cómo te sientes acá en León tú como la hermana de un ídolo como Pedro muy a gusto y orgullosa por el primer paso que ha dado por el negocio ya no este y nada y esperemos que todo nos siga yendo muy bien y como nos está yendo hasta el día de hoy desde la inauguración te presento al barbero para que él explique un poquito de lo que está haciendo él es Dani 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 ¿cómo estás? ¿de dónde eres? de aquí de León sí ¿qué estás haciendo? a ver cuéntanos un poquito le estamos haciendo el servicio completo que viene de corte de cabello ajá este viene haciendo lo que es tu corte tu espalización facial y hay clientes que quieren tener el look de Pedro así como que ah claro igual también si lo podemos hacer el look pintadito desde tintes, cortes, lo que usted ocupe aquí vamos a estar ¿cuánto te demora para tener un look así como Pedro? ah es una hora mucho menos, una hora, ya que digo el toque que el patrón me siento muy feliz, la verdad muy contento, de más que todo en esta barrería no somos amigos ni nada, todos somos una familia de eso se trata, el negocio de familia, de mi esposa, de mi hija, entonces yo trato que mis barberos que son mis amigos, son mis hermanos, así que que estén, que se sientan como en casa, que se sientan como una familia así que la atención que tienen conmigo, lo tienen a uno, ¿no? la verdad es que estaba un poquito feo, pero bien y... te hicieron el tratamiento completo te hicieron el corte completo y es muy bien el servicio te faltó ahí el colorcito que tiene Pedro no quieren, tienen miedo, el dorado no, voy a atreverme a hacer un poquito de... primero hay que ser humano, que futbolista, ¿no? y entonces tengo... gracias a Dios buenos amigos, buenas personas que como te digo, primero son humanos y luego futbolistas, así que eso es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido para concluir acá jugando en el extranjero, como un peruano más en el mundo? no, la verdad que... en el futbolístico he cambiado... he aprendido mucho y sigo aprendiendo más la verdad acá la... el ritmo de juego es otro el pensar en dos segundos, eso también he aprendido, he aprendido a tener llegada de gol he aprendido quizás también a... a jugar más rápido, así que voy aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo mi objetivo es ahorita campeonar con León, que nos vaya muy bien en León, terminar de la mejor manera en León y luego irme a Europa, ¿no? que ese es el objetivo que tengo, ¿no? en primer lugar agradecerle por el apoyo que tuvieron en Rusia la verdad fue algo muy bonito, algo que sorprendió a todo el país así que nada, que sigan apoyando y mandarle un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos los peruaneros a todos los peruaneros